¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Como la laca! ¡Esa es bonísima Mariano! ¡Esa es bonísima! ¿Vas a grabar para página 66? ¡Sí! ¡Javier! ¡Javier! ¡Gracias! ¡Pero yo creo que era ellos! ¡Es la final de aquí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bajen, bajen! ¡Ey! ¡Levanten la mano las mujeres que pagaron la entrada! ¡Esta fue la mujer fea! ¡Llegas! 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 ¡Vamos, Mundo! ¡Llegas! ¡Llegas! ¡Puncho! ¡Llegas! ¡Bailo! Falojas si la coges ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Buen, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Buen, bien! ¡Buen, bien, bien! ¡Buen, bien! 35 años para él, ¡Gracias! 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 Gracias.